También le preguntamos a la gente, ¿qué opinas sobre López Obrador? ¿Qué le dirían si lo tuvieran enfrente? ¿Tú qué le dirías? Mi peje, otro tipoz, otro personaje, la vida pública. Yo me regocijo todas las mañanas cuando veo sus nuevos spots. Mándalos por un tubo. El guapato. No sea necio, no sea terco, no lo queremos. Que deje de pensar que somos un país en donde si nos regalan cosas vamos a seguir. Vamos a crecer y la idea de nacionalizar el pueblo se ha quedado en los 70's. Pues que esperemos que si queda como presidente que haga el cambio en México. Yo voy a votar por él. Era mi esperanza, pero con toda la basura que ha levantado, ya no. Es un nefasto, un mentiroso. Que si está dispuesto a lograr un cambio por México, vamos a darle el voto de confianza a él. Que tiene que ver con nosotros y no solamente hablar, sino accionar y amenazar. Vamos a ver qué viene en las próximas elecciones. Si el señor queda para presidente, pues esperemos que la silla no le quede grande. Te vendes porque eres socio del otro que está para vetarse de presidente. Son socios en un negocio. Andrés Manuel, te admiro por que ante tu edad sigues rompiéndola, sigues pegándola, sigues creyendo que puedes, aunque no muchos te sigan. Todo lo que hace para mí es muy parecido a lo de Chávez y eso. Y a mí, I hate Chávez. Ojalá en la tercera sea la vencida, ¿qué puedo decir? O la cuarta, o la quinta, la que sea necesaria. Ay, este señor. Ay, bueno, el loco, rodeado de ratas. Dios mío, ojalá que no tengamos la desgracia de este tipo en el gobierno. Para mí representa un cambio, la posibilidad de construir algo nuevo, desde la base con la gente. A todo el mundo se le puede dar la oportunidad y esperemos que no sea alguien más como los que hemos venido siendo, gobernados. Se llevó todo lo que los otros partidos tiraron, principalmente el PRI, él ya se lo recogió. Pero tú no pierdas la esperanza, ojalá y que la magia del poder te ayude a llegar algún día aquí a los pinoles.